Música Vamos, 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 sacame, sacame, sacame Sacame, sacame Me boludo, me van a hacer mierda la base Jejejeje Oni-chan 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 Te juro que le pondré el screen de la fotita acá para que la gente entienda que no está corriendo Por mi Por ¿Para qué se vuelve a la base la Nate? Si le tiran un círculo de curación No sé Y recién aparecieron los minions Si Y no se va a curar si vuelve a la base Y no, es medio... ¿Cómo se llama? Monsta... Monsta Masha ¿Petazo el nombre que viene? Eh, machi... Eh... Música Ah, hay un perro de otro lado también Música Música adium Necesito agua Cuidado Yo también tengo perros ahí Oh, se trae el gordo Bueno, vamos a bajar el vacío Bien, bien Erremato razón Te atraveso con un laser Que te las comas, pano Ese perro no sabe donde darle ¡Oh! ¡Uy! ¡Me gusta pasar de algo! ¡Mis perros! ¡Porque le pego! Ayy... No sé que estoy encajado ¡Uy! ¡Se levanta toda la polera! ¡Gang! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ok! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Gang! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Gang! ¡No! Me encanta que los giran dormidos ¡No! ¡Se quedó de risa! ¡Ah! ¡Maten el lobito! ¡Ah! ¡Cabe fuego! Bueno, por lo menos voy a poder comprar más manos ¡Sí! ¡Hijo de puta! ¡Ah! Porque no tenía el sudar vampirico, boludo Con razón me quedé sin manos ¡Ah! ¡Pero cómo le pongo! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡A todo! ¡Esto ya lo hago con el filo! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No tenía idea! ¿Con el perrito? ¿Con el perrito? ¡Sí! Tengo que echarme un cago, hijo! ¡Andale! ¡Jajajajaja! ¡ Horseback Chucklim! ¡No! Ya tú estáis... Perdón, salí cargando porque tenía miedo ¿ya! ¡Miedo de fon hisseas! Miedo a las alturas! ¡Eh! medications . Yo morí tenia 3800ms de oro No, pensé que ven el otro Lo está diciendo Es que los mate A ver niño, te voy a ayudar Le salto, le salto, le salto Y me morí Pero Uber Mi parte Pero Uber Vamos Ahora que viene una man ahí Ahora que ha querido escribir A Juana Corre que vienen No, no , no No, no Si eso jajaja que te muerdo que te muerdo nooo que madre darle a todos los que quedaba y eso creo eh rechirado rechirado? como de si, están todos ah cae si le pueden dar eh mira estas vivo fefe? defen ve como se rasca las pulgas fefe mi espíritu esta en tu boca jajaja se rasca no te rasques no no defen no no es mi moralidad lo que abbiamo si normal b Deutsche сво van van Ahí vamos Fefe Me mata Si Hay que hacerlos mierda Jodeme que nos van a ganar, si no No, soy muy chato Oh, Dios ahí Al titan, al titan Hay que correr, pillar Uh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Oh, Dios Vamos, vamos Tenemos 20 segundos ¿Me hablaron? 15 segundos ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿De dónde sale Fenrir? ¿De dónde sale Fenrir? ¿De dónde sale Fenrir? Bueno, pero el problema son los otros, no el Fenrir Se le ran Se le ran ¿De dónde sale Fenrir? El Fenrir y ahora se le ran, mira La Llegamos María de Duarte ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Yo te voy a ir a la izquierda Ahí va Este es el modo de las armas médicas ¡Ole mami! A ver si también tiene que escuchar ¡Ay no! Que este me va a traer ¡Nada mami! ¡Conchuga! ¡Viene acá! ¡Oh! Se me trapo una ¡Eso me trapo! ¿Viste a los minions como que mueren en el acto? ¡Si! ¡Mierda! ¡Oh! No la pude traer a la izquierda ¡No! No, pero... ¡Vuelve y por eso no desaparece o no? ¡No! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡No! ¡Ay que... ya fue yo! ¡Fue! ¡Que se muuuuut en la izquierda a la ulti! ¡Claro! ¡Eso es el mismo tiempo! ¡Eso es el mismo tiempo! ¡Eso es el mismo tiempo! Me cago ¡Mierda! ¡Uy! ¿Y esta bosta? ¡Uy! ¡Le viene pegando a la granita! ¡Ah! Cualquier lado tiré ¡Inflación! ¡Y ponemos más gaitos! Porque se fueron todos los gaitos que teníamos hoy En esta carrera se acabaron todos, ahora van a acabar los gaitos ¡Pegan las arañitas! ¿Me ven? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pegan! ¡Pegan de lo lindo! ¡Ay! ¡Me cago! ¿Saben porque pego un ulti tienen el Magic Blessing? Me están sacando la cabeza ya con el Magic Blessing ¿Se conecto? Se conecto el Magic ¡Sale Gunkies! ¡Pegan de lo nuevo! ¡Feliz! ¡Ah! ¡Sale Gunkies! ¡Feliz! 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 porque dios este monco no creo les active todas las trampas sacanien tan el ch�이 Atáquen, atáquen que le active todos los guavitos ¡No! 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 Alta orgía Alta orgía, pobre boludo Mirá, vamos a poner más con línea Ven ahí Suelta el mío, suelta el mío, suelta el mío Ahí estamos ¡Y es puta de eso! ¡Uuuh! ¡Plagazo! ¿A ustedes no les pasó? Ah, no ¿No? Oh diario Es yo Yo lo voy a titular en no apto para aracnofóicos Anal, 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 anal Ah Tomajo, tomajo, puta, puta Ay, 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 se me encerraron, se me encerraron, se me encerraron La dieron vuelta, f**k Que traes una, que traes una, que traes una, que traes una, que traes una F**k Todo lo que traigo me mata Traigo uno pero me mata Mierda, que picamo lindo, ah? Coño Ya va a ser de baja goy y me lo juguró jajajajajajaja Se despide de para mi gordo Jajajajajajajajajajah Debe que traiga darle más entre todos Si, 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 si Uy, amigo, hombre estaba teniendo ahora es que lo vamos a tener a... la traigo, la traigo, la traigo la traigo, la traigo, la traigo a la baca aproveche el bug aproveche el bug, huelen quiere alguien pensar en las arañas? jajajajaj F**k Yo te estoy que en una partida en esa donde no pasa ni un f**king minion no no fuera, fuera, fuera p**a ayy, yo la van a dar vuelta tengo miedo, tengo miedo No Bien, 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 cuádrlo, cuádrlo, cuádrlo No No, ya se lo quedase sin quedar No, no, vamos a tirar huevitos No, para que pongo al martillo Toma la guita Sophie No, tiré la ultima La guita Sophie Ufí No, puta, 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 no, no, no Ya, el B, el escudo, boludo, si tienen que morir los más, ganamos La caí al final, sí, venía re bien Yo venía bien para el orte, mejoré un poco al final, pero sí, me sigue la mano Bueno, para ser que es la primera vez que la utilizamos Vea Bastante bien ¡Hace mapa! ¡Hace mapa! ¡Hace mapa! ¡Hace mapa! ¡Hace mapa! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Mira lo que me tiene! ¡Oh, bien! Pensé que le iba a matar Mira cómo baila él ¡Una tachosa! ¡Está haciendo un chuchuá, boludo! ¡Chuchuá, chuchuá! ¡Chuchuá! ¡Chuchuá! ¡Chuchuá, chuchuá! Bueno, ahí anda el himno ¡No! 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 ¡No!